Hola amigos de las redes sociales, un gusto como siempre saludarte, darte los buenos días. Hoy miércoles 24 de noviembre, esta es la predicción para el día de hoy. Este día Mercurio por fin ingresa a Sagitario. Estará del 24 de noviembre y hasta el 12 de diciembre. La luna está haciendo un trinomio al sol en Sagitario. Esto significa que viene un gran impulso energético antes del eclipse. Hay que aprovecharlo. Y la carta para este día es la carta del 10 de copas que nos habla de la felicidad. Recuerda que las mejores cosas de la vida son gratis. Eso quiere decir que con nada compras el verdadero amor, la verdadera amistad, la libertad y tu felicidad. Gracias. 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 Gracias.